Hola, estimadas artesanas y artesanos de México. Les habla Emma Llanes, directora general del CONAF, con el gusto de comentarles que por primera vez en el Centro Cultural Los Pinos se realizará el primer Congreso Nacional de Tintoreros y Tintoreras de México al que están todos ustedes invitados. Como ustedes saben, México es un país rico en materias primas que gracias a ustedes se ha logrado una gran diversidad de colores. Desde luego, la grana cochinilla, tenemos aquí un ejemplo del uso del pericón, piezas de caracol púrpura o de cáscara de nuez. Sin dejar atrás, por ejemplo, el trabajo en añil, el que tenemos muestras muy significativas en Oaxaca. Todo este trabajo no podría realizarse sin, desde luego, los tintoreros y tintoreras mexicanos. El objetivo de este primer Congreso es tanto el intercambio de saberes entre los propios artesanos y artesanas como una expoventa por las tardes. Gracias a la Secretaría de Cultura, al Proyecto Xocuptepec Naturaleza y Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia se podrá realizar este primer gran encuentro. Las bases del mismo se pueden consultar en www.fonar.gov.mx, solicitudes, tintes. Este gran Congreso se realizará en el mes de octubre. Los esperamos con todo cariño, listas y listos para aprender de ustedes. Gracias. 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 Gracias.